Un placer para todos los bailadores con esta rola que dice... 1, 2, 3, 4 ¡Eso! Pues vamos a estar jugando, déjenle doy play al juego Espérense que tengo que hacer unas cosas Pues ahora sí banda, vamos a estar jugando Asphalt Legends Y pues espero que les guste el juego Vamos a ver qué tal, ¿no? Como podrán ver, pues estoy jugando unas cuantas partidas Pues porque estaba probando el juego Ya ven Vamos a elegir... Aquí voy Concéntrate Velocidad Soy veloz Un ganador 42 perdedores Yo desayuno, perdedores ¿Desayuno? Tal vez debí desayunar Un desayunito estaría bien No, 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 no Concéntrate Velocidad Soy más que rápido, más que veloz Soy un rayo Vamos a... Vamos a darle Vamos a darle Desalcanzaron los... Irrape! 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 No! A la madre que se me muero! Vámonos! Y recuerda suscribirte y darle like Para que estés subiendo videos Y activar la campanita de notificaciones Para que Youtube te esté recomendando Cada uno de mis videos Si te está gustando el video Dale like Para que estés subiendo más videos sobre este juego Y ya vamos a ganar otra derrape Y vámonos! Ganamos! No estuvo nada mal Este es lo que está grabando Esto es lo que está grabando En la pantalla A ver vamos a echar un vistazo Lo tenemos por acá Aquí puedes ver las recomendaciones que ganarás Al obtener puntos de leyenda Si mejoras el pase de... El pase al pase de leyenda conseguirás más Y mejores recompensas A ver vamos a ir a las misiones Desafios Desafios Vamos a reclamar todo esto Ay perdón si se me obvio ¿Y esto como le hago o que? Bueno! Hay luego comprarle el pase de... De leyenda para jugar Y de esto vamos a echarlo ¿Qué? 3 partidas por ahí Si para que no esté tan largo el video Y no se aburren Si es que se están aburriendo de verme Jugar y el video Que se yo Espero y les esté gustando Déjenme acomoden el micrófono Aquí está Vamos! A través del hierro Rango recomendado Ay yo no lo leí Objetivo de la carga de tiempo Nitro Un segundo Vamos a ver que tal Con este nuevo... Con este coche que lo conseguí Hace... Una semana Ayer creo Vámonos Creo que es el mismo lugar Pero diferente Ah no Ay Derrape Vámonos Muerte Un derrape bueno Un derrape bueno Un derrape bueno Un derrape bueno Aquí Vámonos Y giro Vámonos Pues nada estoy bien perro Y bueno banda Si les está gustando el video En la cajita de comentarios Pongan que otro juego quieren que juegue Este... No se... Ustedes elijan Y pues yo lo descargo en el celular Para pues... Para ver... Que podemos jugar Y según yo en el celular que tengo Le cabe el Fortnite Así que voy a tratar de instalarlo Para que lo puedan... Para que lo pueda jugar acá en el celular Y mostrárselo eso Vamos con la tercera carrera Con cuatro O acabamos la temporada Para que este un poquito largo el video Y pues espero y les este gustando Vamos a ver que tal Un... 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 Girito Quiero girar! Pero no podías a Yalpole No! Un... Truco! 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 Áuuu! Un... 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 Ah, ya no me di tiempo de agarrar la rampa Vámonos Primer lugar como siempre Ah, no olvídala No manches No le di nada Más A ver, la saca Derrape Derrapechido Vámonos Hay que arrebatarlo Lo chocamos Olvídalo, no pudimos No te lo metes ¿Qué pelo? Me salí Pero volvemos en posición de primero Vámonos Miren, esto es lo que tenemos que completar Son 10 Con 5 y ya para el siguiente episodio Si es que les gusta Ya comentamos esta Otra vez el mismo O bueno Ahora vamos Ahí, no sé todo el me falta Otra vez vamos con el camarón Vamos a ver qué tal A ver si puedo en esta Regreso a San Francisco Voy a perder Pero no importa ¿Quién sabe? ¿Qué tal y gano otra vez? ¿Qué tal y gano otra vez? ¿Qué tal y gano otra vez? A ver si hay que meter Mi carreto Una Dos Vámonos Empezando ya madreamos a alguien Otro giro Bien malo que soy Ay, ¿pa' qué derrape? No, derrape, derrape chido Derrape chido Ah, fue cortita esta Bueno Al menos quedamos en primero Que es lo que necesitamos Y esta es la última carrera Que yo no voy a echar Para que Pues los otros Se los estén saliendo En el siguiente capítulo Y espero que les esté gustando Recuerda darle un like Y suscribirte Y activar la campanita De notificaciones Para que YouTube Te esté recomendando Cada uno de mis videos Que esté subiendo al canal Espero y les guste Y le den mucho apoyo al video Por favor Los amo Ya me dio sueño Tengo sueño Espero que todo sea por ustedes Para darles contenido A sus ojos Para que vean Y para que no se aburran Es que es contrarreloj Creo Otra derrape Ok Ah, no Me dan tiempo Esto no era contrarreloj Me equivoque Y para que no se aburran 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 Gracias. Gracias. Gracias.